En el marco del Día Mundial del Sida, en el Maule se efectuó una feria de promoción de la salud, ocasión que se dio a conocer que el año 2021 se notificó 151 casos de VIH, mientras que el 2022, hasta octubre, hay 157 notificados por VIH. En cuanto al número de personas bajo control activo en tratamiento antirretroviral, son 1956, donde 1797 tienen carga indetectable. Y entonces el llamado ahora, pospandemia o durante la pandemia todavía, ¿no es cierto?, es acercarse a su centro de salud, retomar controles si es que están diagnosticados o hacerse el test rápido, ¿no es cierto?, estamos aquí haciendo un test rápido, hay diversas comunidades que fueron convocadas, es un tema sensible, ¿no es cierto?, para el país, para el mundo y, por supuesto, para la región del Maule. Se hace necesario visibilizar al VIH dentro de las políticas públicas de salud, educación y género, es decir, realizar un trabajo intersectorial con la participación de todos los actores, pensando en la erradicación de la enfermedad. Durante el 2022, la CNM de salud ha realizado la entrega de 50.672 preservativos externos, 16.247 preservativos internos y 16.676 lubricantes, un total de 1.676 test rápido de VIH. Además, solicitaron actividades de testeo y acciones de prevención social a la población objetivo y también jornadas para personas migrantes y personas pertenecientes a pueblos originarios en temática afines al VIH SIDA e ITS. Hay muchos casos que quizás no se sienten con la tranquilidad para acceder al test rápido y por eso hacemos campañas con las universidades y el llamado entonces es a visibilizar, esto nos puede pasar a cualquiera, ¿no es cierto?, puede ser alguien de nuestra familia, ¿no es cierto?, así que el llamado es acercarse, sentir la tranquilidad de, ¿no es cierto?, de la confidencialidad y que se pueden acercar tanto a los centros de salud como a la Seremia en un operativo como este. Por otro lado, el Hospital de Talca también efectuó un operativo preventivo de testeo rápido en conjunto con la Universidad de Talca. Datos de la Unidad de Atención y Control en Salud Sexual del Hospital Regional de Talca indican que de forma mensual recibe siete pacientes con VIH y que han ingresado 160 pacientes nuevos con VIH este año. Tenemos una cantidad de 1.100 pacientes activos en este momento y recibimos aproximadamente cinco o siete pacientes mensualmente, ¿ya?, por lo cual no es un número que vaya a la baja, si bien parece que los números se han ido congelando, la verdad es que eso también habla de una baja en el testeo, por eso nosotros queremos volver a retomar estas instancias, aprovechando que tenemos ahora la posibilidad de retomar todo lo que es masivo y acercar este testeo a la comunidad. Quienes deseen realizarse el test rápido de VIH está disponible en una SES en el CDT del Hospital de Talca de lunes a viernes y pueden pedir hora a través del correo electrónico testrápido arroba hospitaldetalca.cl. Gracias. 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 Gracias.